Delantero de la Juve que empezó siendo suplente y contando poco para Conte, pero rápidamente les ha demostrado a todos que tiene calidad por supuesto para ser titular en cualquier equipo, incluyendo también la Juve, faltaría más. Y ahora van marcando goles, así que primera parte para Negredo, segunda para Llorente, y entra también Busquets por Xavi Alonso y en Guinea Ecuatorial ese cambio de Dio por Iván Volado. Comienza la segunda parte, balón para los de Andoni Goicoechea, la Sacabartra, que hayan estado bien, buena primera parte, sin complicarse la vida. Partido a la hora de Sacabartra. Se pueden hacer seis cambios. Seis. Pues quedan cuatro. Seis, seis cambios. Yo creo que los harán los otros equipos que acaban haciendo, seguro. Ahí está Santi Cazorla. Pues mira, Diego si se está colocando un poquito a la izquierda, no es una posición habitual para él, es un juego jugador en Colombia también. No es un juego colombiano. En la primera división colombiana, aunque no juega Juan el Quindío, pero no juega demasiado tampoco. Anuncian en perfecto castellano por verafonía los cambios en la selección española y en la selección de Guinea Ecuatorial. Estaba pensando que a ella le gustaría Francia estar jugando aquí este partido. Quiero decir, en lugar de la repesca. Hombre. Contra Ucrania, que dos segundos de nuestro grupo y ha palmado 2-0. Tiene que remontar el próximo martes, tiene que meterle tres a Ucrania. Pues sí. En París. Cuidadito con Francia, ¿eh? En la repesca. Le ganó Portugal 1-0 a Suecia. O sea, le ganó Cristiano Ibrahimovic con gol de Cristiano precisamente casi al final del partido. Cabezazo que tuvo al travesaño. Y otro y un balón alarguero, eso es. El último 7-8 minuto superior sobre todo en el segundo tiempo. Juega un mejor Suecia en la primera media hora, después del segundo tiempo le pasa por encima. Cuidadito con el partido de vuelta en Suecia, que se va solo con 1-0 en Portugal. Y ojo con Francia, que se puede quedar sin Mundial. A ver Ucrania si no le da el susto, después de perder 2-0 en la ida. Y mientras tanto España, pues sin repesca, jugando estos dos amistosos aquí en África. En el inicio de esta segunda parte, 1-2. Veamos la cara de Andónigo y Cuechea. Va a sacar de puerta. Ahí vemos a Bodipo. Está Bodipo ahí, sí. Esperándose un momento también para que se lleve el homenaje merecido de su público y de su país. Balón, quien lo sacaba ahora línea ecuatorial. Acapo por banda derecha. Empezaba tranquila esta segunda parte. La quiere bajar Llorente de cabeza. Aparece Cazorla, que viene el control. Muy bien. Evitando la entrada de Acapo. Conduce Cazorla. Estaba adelantado. Tardado que la pedían. Lo ven, se lo está diciendo. Un poquitín ante a Sántica Cazorla, que dio un toque de más. Una buena intención, pero ahí se frena bien Bermúdez. Lo hace muy bien. Sin duda el hombre con más categoría en esa defensa. Sí, sí, con más nivel. Hace poco estaba jugando en su equipo. Lo decía antes, en Liga de Logia en Ecuador. Estaba jugando en la Copa Sudamericana, es titular indisputible, contra el River en el Monumental, por ejemplo. El partido de cuartos de la Copa Sudamericana. Y eso nos ha jugado ya con... Claro, en cierto nivel, sí. Sí. En cuanto a club, digamos, el jugador de más nivel, junto con quien está en segunda división de España, que también tiene mucho nivel en el Mallorca, ¿no? Titular. Exacto, exacto. Yo creo que esos dos son. Nos está preguntando mucha gente por lo de Xavi Alonso en Twitter. Mientras hacemos el partido, ya lo ha comentado Juanma y lo volvemos a repetir. Es solo una contusión en el tobillo. Pasó por encima. Sí, sí, y está ahora, sí, sí. La entradita ahí de Embele, el central, vemos la repetición. Barriendo a Fernando Llorente. Ahí está jugando España. Mata. Tocando con Alberto Moreno. La pica para Llorente. Llorente de espaldas. Tiene que jugar para Coque, todavía lejos del área. Coque hacia Navas. Navas que se ha ido más al centro. Abre el campo para Bartra. Bartra Busquets se le echó encima y robó. Ojo que salen tres. Mirad que salen tres de Guinea Ecuatorial. Duvala conduciendo. Está más a la izquierda, Fitzgerald, que ahí recibe Fitzgerald. La quería poner al centro para Balboa, que le dice que no. Y el balón se va por línea de fondo. Ahí es donde ellos pueden hacer rango cuando salen con la rapidez. Técnicamente es muy flojo hecho Fitzgerald y otra vez. Se le apagó la luz a Fitzgerald. Se equiparon. Para repartir esto, pues sí, es bueno. Pero para ese tipo de jugador. Es imposible para Balboa llegar a esa pelota. Está para Balboa. De verdad, que cuando más daño ha hecho ha sido en la banda. Y otra vez se ha vuelto a meter en el medio para dejar a en sube en la banda. Cuando en sube en ese partido con Cabo Verde, que yo decía, jugó de nueve. Y estuvo muy bien. Cosas que van modificando el cochea. Si queréis esa camiseta, ahí amarilla, la segunda, Juanma. Sí, a otra amarilla. Efectivamente, es el jugador de Guinea que ha visto la amarilla por la entrada por detrás a Juan Mata. Yo creo que la neta ahora está más coincidencia después de las protestas de los españoles en el término de la primera parte. Le vimos la repetición. Digo, si queréis la camiseta de la selección española, esa que estrena. Hoy, con la que se va a jugar el Mundial, puedes enviar la palabra roja al 23-2-2-4. Al final del partido daremos el nombre de dos ganadores. Cada ganador se llevará una camiseta de España de esta nueva equipación. Y una cesta, la cesta de la roja. La cesta para las navidades que no queda tanto ya. Así que aprovecha. Roja al 23-2-2-4. Al final del partido damos los dos ganadores. Veíamos la remitación de la falta. Y la amarilla, balón para España. El día 6 es el sorteo del Mundial, ¿no? Correcto, lo daremos también en Enderry y en Telecinco. Ahí estaremos Kiko, Maldini, Camacho. Estará José Antonio Camacho. Y estaremos con Juan Magastraño también desde Brasil para lo que va a ser el sorteo del Mundial. Ya se acabará la repesquia, evidentemente. Y veremos en qué grupo nos toca, cuál es la sede, qué ganas de que llegue ese sorteo, de que llegue el Mundial. Son bonitas, son bonitas, sí. Que hemos saltado de Malabo de pronto a Maracaná. Nos hemos ido otra vez al Mundial de Brasil. Todo llegará. Estaremos ahí en el Mundial con otro equipazo. Y lo veremos en Mediaset. Yo tengo el culo ya con forma de asiento de avión. Le ha quedado menos para llegar al Mundial de Brasil. Qué ganas tenemos. Balón para España, Juanfran. 6 de diciembre en Endergy. Haremos una previa de unos 45 minutos, aproximadamente una hora, hasta el sorteo. Luego el sorteo puro y duro lo veremos en Telecinco. Y luego haremos otro post-sorteo para comentar ya con más tranquilidad otra vez en Endergy. Así que, 6 de diciembre es fecha. Será por la tarde, a las 5 de la tarde. ¿Qué haremos? Bueno, que se marcha fuera a empezar tranquilita la segunda parte, Kiko. Muy tranquila. Muy tranquila, sí. Demasiado. Fíjate, casi convendría que Tichéu hiciera otro par de estradas. No, ya ha habido un par de estradas. Cuidado que a Marte, 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 a Marte. A Marte, 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 a Marte. Vemos a Navas. 6 minutos de esta segunda mitad. A despedición de la jugada ahí con Juvenal. Otro de los que está en nuestro país, en nuestro fútbol. Balón, ahora para el que ha entrado en esta segunda parte, Dio, que es prácticamente la primera que toca, el número 22. Ahí estaba jugando en Sue, Maldini. Y cerca de la banda va a tocar pocas. Ahí se llama su posición. Ahí está en la posición suya, de Dio. Ahí no tiene que jugar. Al Boa, buscaba Dio, precisamente, no recuperó España. Sigue abriendo Juvenal, a la derecha. Ahora, a Capo, buena la combinación ahora, por el centro. Duala sigue avanzando metro a metro. Y, como que mía, le pegó. Le pegó fatal, Duala. Estaban llegando bien, tocando, circulando ahí metro a metro, pero al final el remate es muy malo de Duala. Ya no sé cuando Ficcio, porque tenía pase. Lo vamos a ver en la jugada. Tenía bastante pase ahí a Ficcio. Sí. Me iba acompañando la jugada, pero le pegó muy mal. Está velocista, ¿eh? Ficcio. Con la boca viene de arrancar con ese cuadro y C6. Eso es muy bien ahí. A la hora de girar y meter la pelota por dentro. De la pasividad y la tranquilidad de España a la hora de presionar. Cerrando los interiores, teniendo a Busquets demasiado desasistido y solo. Y ellos tocando con mucha tranquilidad por medio. ¿Cómo se llamaba el delantero que vimos el otro día en el partido de Europa League? Mazzu. Mazzu. Mazzu, el de Níger. Eso es. Mazzu, el de Níger. El nígerino. Nígerino. Mazzu, sí. Ahí está el balón para España. Toca Llorente. Muy bien. La deja de espaldas para Mata. Mata abre más el campo. Por ahí se asoma ya al balcón del área Alberto Moreno. Alberto Moreno se apoya en Cazorla. La está pidiendo Llorente, que levantaba el brazo muy largo para Navas. Navas la pone para Llorente, que la toca sutilmente para intentar engañar a Danilo. Pero le pegó tan flojito que no tuvo problemas el portero. Era posición correcta de Navas. También de Llorente. Pero le pega mal. Le pega mal. Ese toquecito de Llorente, él se va a mover menos que Negredo. Pero también de espaldas juega muy bien Llorente. Ha querido meterla. Yo creo que por debajo. Como he visto que saltaba un poquito de Año, ha querido tocarla más flojito. No controla el bote y la dao con los tacos. Se la ha dejado ahí. Quise meterla por debajo tocando los flojos. Van a salir Villa y Andrés Iniesta. No nada, más artillería para La Roja. Más roja que nunca. Decía Kiko que le gusta. A mí me gusta mucho que vaya totalmente de roja. ¿A ti te gusta Maliné? Me gusta muchísimo. A mí también. Me gusta la roja de rojo entero. Ya sé que rompe un poco. Rompe la tradición del pantalón azul, que siempre está muy bien. Pero me gusta lo de rojo entero. Sí, con eso dorado. Sí, sí. Los ribetes dorados. A mí me gusta con los ribetes dorados mucho el equipo. Así jugamos en Francia, ¿recuerdas? Si el partido que ganamos con el gol de Pedro, jugamos allí de rojo entero. No nos fue mal. Balón de Íñigo Martínez para... Koki la saca Busquets con Mata. Busquets de nuevo. Al primer toque, pero andando España. Alberto Moreno. Sigue el 1 a 2. Minuto casi 10 ya de la segunda mitad. Mata. ¿Qué es lo que decide Vicente del Bosque? Porque por posición en el campo mejor Iniesta y por Mata, que se está vendiendo por dentro la de controlar. Y Santi Cazorla, que cae mucho a la izquierda. Mete a la guaje para jugar con dos puntas. ¿Son algunas de las posibilidades que puede hacer Vicente del Bosque con el tema del guaje y Iniesta? Ahí se iba... Intentaba irse. Coque recuperó Guinea Ecuatorial de nuevo. Ahí está Balboa. Balboa para Duvala. Duvala jugando con Embele. Embele a la derecha para Acapo. La etapa Santi Cazorla. Acapo tiene que retrasar de nuevo para Embele. Embele para Danilo. Juega en largo ya desde su propia área, quitándose la pelota del área. Bien la salida de Bartra con el pecho. Demostrando que no le pesa la responsabilidad en absoluto. El joven central del Barça. Ni en su equipo ni en la selección. Madurando a pasos agigantados. Bartra que se quedó ahí en el suelo. Sigue jugando España. Navas le va a doblar al Juanfran. Realmente la directa. Ahí va Navas. Saca el centro. Llorente ahora intentó rematar con más fuerza. Pero no la enganchó bien. Extraordinario el centro. Sí, sí. Que bien la puso. Que rápido. Ha sido recortar e inmediatamente meter los rasos. Y buen desmarque. Al primer palo de Fernando. Sí, sí. De Fernando. Pero no lo impactó en el interior. Falta ahora de Diego Martínez. Ya estamos viendo ahí los dos cambios que anunciaba Juanma. Vamos a David Villa y a Andrés Iniesta. A ver por quiénes entran. Vamos a verlo. Vuelve Villa a la convocatoria de España. Después de haber sido ausencia de los partidos frente a Georgie Bielorrusia por lesión. Ha puesto la pelota en movimiento guinea. Así que tendrán que esperar a que salga otra vez la pelota. Pues ahí está jugando Sipo. Aguantando, tío. Espaldas. Protegiendo bien con el cuerpo. Se apoya en Balboa. Balboa que cambia el juego. El otazo. Y va. Alberto Moreno se subió ahí encima del sube. Que le hizo media cama. Se fue al solo pero sin problema. Se recupera el jugador del Sevilla. Sofa cama le hizo. Sí, pero. Bueno. Ahí va el doble cambio, Juanma. Ahora sí son los cambios. Ahora sí son los cambios. El primero que se retira del campo es Coque. El jugador del Atlético de Madrid. Va a entrar en su lugar Andrés Iniesta. Que lógicamente va a vivir un día muy especial el próximo martes. El partido que veremos en cuatro en Sudáfrica, en el Soccer City. Donde venció el gol que nos hizo. Fíjate, fíjate. ¿Cómo lo recibes? Ese es el... Sí, sí, claro. Locura absoluta para recibir a Andrés Iniesta. Y se va Juan Mata. Se del testigo a... No, no. Pues de segundo cambio todavía tiene que esperar. Parece que se retiraba Mata, pero han sacado. Ah, bueno, lo han hecho solo uno de momento. Ahí está precisamente Juan Mata, que todavía aguanta un ratito más. De Madrid, Iniesta no, si se pone. Imagino que no será lo mejor Santi Cazorla. Si estáis por el sitio de Coque ahí con Busquets. Cazorla, Cazorla, sí, sí. Es Cazorla el que se retira del campo. Así que de asturiano a asturiano entra David Villa. Pues nada, a lo mejor el que retrasa las posiciones Mata. Sí. Pero ahí se queda Iniesta Mata, Busquets. Y arriba Navas, Llorente y Iniesta. ¿Está? ¿Está con él? Sí, Juanma, Juanma. ¿Juanma? Sí, entra Villa, lo dicho, por Santi Cazorla. Y seguramente se coloca allá arriba Villas con Llorente y con Navas y Mata. Sí, seguramente estaba participando. Menos Mata que Cazorla, en el caso ahora va a participar bastante más, lógicamente, ¿no? Un poquito más atrás, como decías. Y estaba viendo que iba a entrar Valeriano, este jugador que yo decía, que está en el juvenil del Inter, bastante hábil. Vamos a ver si puede participar. En el juvenil del Inter. Sí, sí, sí. En el Primavera, como le llaman allí al equipo juvenil. Habrá que seguirle. Más pasos de este chaval. Valeriano. Toca Indigo Martínez. La pelota para España ya en campo contrario. Protege bien Fernando Llorente, que se va a la banda. Inicia la carrera por allí como si fuera extremo. Le acompaña Villa por el centro. Sigue conduciendo el delantero de la lluvia. Ahí está Andrés Iniesta. Los tres de refresco. El centro desde la izquierda de Alberto Moreno ha pegado en Nakapo. Saque de banda para la roja. Le mande ahí el balón. Ya está preparado el juvenil del Inter, este Valeriano. Tiene edad de juvenil, pero no cuerpo de juvenil. Cuerpo desde luego, ¿no? Balón para Nadie. La pierde ahí Balboa. Sale ahora desde atrás en Vélez. El balón le cae a Alberto Moreno. Alberto Moreno le protege. Se quiere colar entre los dos, pero no tenía sitio. Y balón para Guinea Ecuatorial. Sacó rápido. Bastante más adelantado de donde fue la falta, pero dejó seguir el árbitro. Ha recuperado ya España. Para decir que Fitzgerald se anda aportando bastante más en esta segunda parte. Porque ahí llegaba tarde al valor y daba miedo verle. Antonio le ha dicho algo. Sí, sí, sí. Cuidado, ha recuperado Iniesta. Qué bueno pase de Rabona, de Villa. Iniesta se la regala Llorente. Y el balón, que está fuera de juego. Fernando no creo. Está entre siniestra, porque Fernando imagino que habrá aguantado para no estar por delante. Yo creo que es de Iniesta, pero el error en la salida va a menos de... Me quedo con el pase de Villa. Sí. Vamos a ver. Fíjate, posición correcta. Y este... Como levanta la bandera a la asistente, que ha levantado la bandera. Es una jugada muy... Muy clara. Una pena, una pena. Demasiado claro, ¿eh? Una pena porque era la jugada más bonita del partido. El pase maravilloso de Villa para Iniesta y luego la asistencia de Iniesta, que se la regalaba Llorente para que marcara el tercero. Y el error en la salida de Mbélé, que es un jugador que comete ese tipo de errores bastante habitual. Vamos a ver que él se va por Valerino, que no termina de entrar. Era media hora todavía de partido. Ahí está jugando Busquets. La pelota para Navas. Es un golito que le han quitado a Fernando. Sí, la verdad que sí. Así de claro. Cuando se retira, no es lo mismo 8 de 9, ni 12 de 14. Así de claro. La parte de una jugada muy, muy, muy clara. Un toque genial del guaje. Y Alberto Borbán de izquierda. Se inventó el porada del juego. Ahí está centrando ahora para Villa. Tocado con la punta de la bota. Bermúdez lo justo para evitar el gol del guaje. Navas dentro del área. Amaga el recorte por dentro, por fuera. La pica para Llorente. Segundo palo. La pone de cabeza afuera. Ahora España buscando el gol con los hombres de refresco desde que han entrado Villa y Llorente. Llevando mucho peligro. No le puedo dar fuerza al cabezazo. Se va que venía bastante muerto ahí de Navas. Se va Fidieu. Pues bien, ido está. Sí, yo creo que se va a poner en sube más arriba ahora seguramente. Y Valeriano, al que se le considera un poco el gran talento del futuro del fútbol ecuatoriniano. Veremos si realmente lo confirma o no. Pero ahora mismo hay bastante ilusión con él. Ahí está, se marcha del campo el jugador que hizo esas tres, cuatro entradas durísimas en la primera parte. Y había una amarilla que debía haber sido expulsado. En la segunda se ha cortado un poquito más, pero ya lo saca Andónigo y Pechea del campo. Y entra Valeriano. Ahí está sacando Danilo. El cabeza juvenal. No, Valboa. Valboa se pone... Sí, como nueve, ¿no? Va a jugar con un punto solo. Estaba jugando Valboa y... Y... Y Fidieu va a jugar solo con Valboa arriba. Y Valeriano al medio campo que es su posición, ¿no? Y lo vemos ahí. Tentando organizar, pero claro, tampoco tiene la pelota del equipo demasiado. Está jugando a España en la segunda parte, yo le veo también muy... Voy a verlas del índico, ¿eh? Sí, jugando en tercera, tranquilamente. La definición perfecta. Jugando en tercera, dejándose llevar con mucha tranquilidad tocando. Y seguramente ahora te va a exigir, sobre todo Fernando Llorente y el Guaje Villa, para seguir sumando de cara al futuro goles. Seguramente con desbarque la posibilidad de remate. Mira, aquí está otra vez moviéndose tanto el Guaje como Fernando, porque no está ni mucho menos para el partido amistoso. Inflar el tema de los goles del Guaje, todas las veces, a todos los nueve de cara a quedarte en la historia de la selección española, como uno de los máximos voladores. Sí, señor. Y ir sumando más tanto. Veamos ahí a Antonio Guilberche, que también jugó unos cuantos partidos con la selección española. Y tanto, y tanto. Armando Pareja, sobre todo con Maceda. Pareja de centrales. Busquets, que toca de cabeza. Hablo de memoria, pero creo que marcó uno de los cinco goles a Dinamarca de México 86. Sí, marcó el quinto, cuatro butragueño y uno goyco. Creo que sí, lo metió goyco el otro, sí. ¿Quiere que de penalti? De penalti. Porque uno lo tiró butragueño, pero el otro lo tiró goycochea de penalti. De penalti, sí. Si no recuerdo mal. España, Dinamarca, de México. Ahí está la remediación de ese toque de calidad de Andrés Iniesta. El recorte con el exterior, escondiendo el balón y luego sacándolo hacia afuera. Y como decía antes, Juanma también, el próximo martes va a ser un día especial para todos. Pero sobre todo para Andrés Iniesta, que nos dio aquel título con el gol en el Soccer City, donde jugará España contra Sudáfrica. Ese partido será en cuatro, a las ocho de la tarde el próximo martes. Una hora más en Sudáfrica, ahí serán las nueve. Tenemos el mismo horario, excepto cuando cambiamos, cuando regresamos la hora de invierno. Sudáfrica no lo hacen el resto del año. Luego en verano tenemos la misma hora, pero el martes será ahí a las nueve en Sudáfrica, a las ocho en España. El segundo amistoso. El envío largo para David Villa. Salta Fernando Llorente. La baja bien de cabeza con el pecho de Andrés Iniesta. Ahora jugando bien la roja, llegando fácil. Mata, mata para Juanfran. Juanfran con el exterior, que viene a poner para Navas. Navas de tacón, madre mía. Fue el juego de Juanfran. Y se ha hecho daño Navas, se ha quedado ahí en el suelo, Juanfran. Sí, se ha hecho daño. Y estaba ahí discutiendo con el jugador de Guinea, con el que había encontrado con Xipo. Ha pasado por ahí Juanfran y le ha dicho también que se calmara. Que aquí venía esa patada al futbolista del City. Y Busquets, lógicamente, también aparece por ahí, para poner un poco de orden. Xipo le estaba acusando de teatro a Navas. Y yo creo que puede haber sido un pisotón, porque patada no me ha parecido. Tal vez había sido un pisotón. Porque empezó a pegar saltos ahí Navas y Xipo le acusaba de haber echado teatro y que no le había hecho nada. En fin. Se calmaban ahí los ánimos. 64 minutos ya hemos de partido. Casi 20 ya en esta segunda mitad. Va a sacar Danilo, pero un poquito más atrás le dice el árbitro. El gesto de Vicente de Bosque, que acaba de renovar dos años más como seleccionador. Saca Danilo. Apara con el pecho. Busquets se echa al suelo. Viene el toque de Iniesta. Mata para que corra de nuevo la banda Navas. Navas que va levantando la cabeza buscando ya la llegada de los delanteros. Villa por el centro de Llorente. Villa se le queda un poquito atrás el balón, pero aparece Andrés Iniesta para desantascar. La pica suavemente con la izquierda. Aparece Bermúdez. El autor del gol. Balón de nuevo para Dío. Le tapa bien Juanfran. Se le echó encima para evitar la salida. Le va encerrando, le va dejando sin sitio. Y saque la banda muy bien Juanfran. Sobre todo lo dejando girar. Ahí pedía a Andoni el tema de la falta. La sensación de que golpea algo por detrás. Y ahora Pedro. Ahí va el cambio Juanma. Se va Navas. Sí, se va Navas. Y entra Pedro al terreno de juego. Es el quinto cambio de España. Recordemos lo que hemos contado. Hay seis pactados para el día de hoy. El otro que está calentando es Sergio Ramos. Así que Pedro, quinto cambio de España. Entra en el campo. Se retira Navas. Pues otro, al igual que Jesús, ¿no? Un poco más gol. Pero vertical, rápido. Y que le va a meter esa marchita más. Que creo que requiere la selección española. Sobre todo los tres de arriba. Que no está Fernando Yonet, Guaje, Villa y Pedro. ¿No han cambiado los tres de arriba? De centro de campo hacia arriba ha cambiado todo. Menos Mata ha cambiado a todos. Lo que no toca es la defensa. Siguen jugando Juanfran, Iñigo Martínez, Bartra y Alberto Moreno. Y el portero. Pero de ahí para arriba han cambiado todo. Vamos a Catorla, Xavi Alonso, a Coque, a Navas y a Negredo. Solo queda Mata, de los de centro de campo hacia adelante. Y la defensa intocable de momento en este partido para Vicente del Bosque. Oiga, Andrés Iniesta de nuevo. Balón para España. Se vio un poquito larga, pero controló la primera que le llega Pedro. Mata. Aquí están Don Yigo y Coche. Le veíamos ahí dando instrucciones. A ver si Pedro se pega a la banda derecha. Yo creo que tiene que jugar cerquita de la banda y abrir un poquito la defensa guineana. Y España mueve un poquito la plata con más velocidad. Porque la segunda parte, la verdad, el tramo bueno que ha tenido España fue después del gol de Guinea. Hasta el descanso. Ahora para este Dio, para el sube. El sube de nuevo con Dio. Ahí prácticamente reacciona Pedro. Se me queda un pelín parado, luego intento presionar. Sigue avanzando metro a metro. Guinea Ecuatorial, ojo la pelota malá. Nada, quiso jugar ahí de tacón Valeriano. Y la pelota es para España. Conduciendo Iniesta. La pelota para Pedro. Bueno, el envío, que bien iba para Villa, pero lo adivinó y se anticipó en Vélez. Oiga, de nuevo. Guinea Ecuatorial, ahí está a punto de perderla. Balboa tocó a Transparadío. Tapado por Dios, Gens. El tío levanta al público, es un clásico jugador de habilidad, pero al final casi nunca pasa nada. Lo levanta, pero se sientan rápido. Está el mismo sitio, en la sonzonita. Sí, sí. Es que están justo en el otro fondo, calentando los jugadores de Guinea, supongo que uno de los que está calentando es Vodipo, pero desde luego no lo he visto saltar desde el banquillo. A ver si vemos un rato a Randy, yo creo que también se lo merece, entre un rato Randy, a juego. La mucho tiempo cuando en esta selección, hasta cuando en Grecia veo tiempo en Las Palmas. En el Ceuta también estuvo Randy en el Ceuta, en la segunda vez, por lo cual en Las Palmas. Nos viemos a Randy, a ver si vamos a Vodipo. Espero su... Su despedida, ¿no? Para el cual que sea 10 minutos. A ver, especialmente seguro para la despedida, vamos. Esta valería no. Y hay mano de Pedro. rápidamente el juego ha tocado ahí el lateral izquierdo sí para mí yo conduciendo por esa banda izquierda bueno conduciendo intentando pasar el balón pero como están le estaba marcando otra vez muy encima y por falta que levanta esta joven al desahogando por el otro lado en apertura a la derecha partido sigue abierto en 12 minutos 68 que españa el controlando pero no está cerrado al partido por diferencia en cualquier jugada que puede empatar por supuesto que puede pasar ocurrió en el primer tiempo porque no puede ocurrir en el segundo a pesar de los cambios de españa de nuevo y alberto moreno la imprecisión en el campo y españa que no da cuatro pases a ello ahora tienen casi más posesión de este pero que se viene arriba la grada juvenal las ocasiones mejores sin dudas para españa en la segunda parte también pero sigue el resultado de 12 ahí está el jugador del mallorca en cara alberto moreno que le gana muy bien anticipación la mando fuera siempre cumpliendo la perfección alberto moreno en cada partido y hoy una vez más arriba si hay partido de este tipo de eso muchas veces lo hemos comentado en volado para la gente de atrás porque muchas veces los de arriba tendremos a quedarnos descolgados dejar mucho espacio y al final tienen que acabar achicando agua la gente de atrás no hacemos ayuda nos quedamos muy arriba y sufre la gente de atrás vamos a ver la falta quedan 20 minutos para que se acabe el partido está ganando españa 1-2 en este estadio de malabo lleno hasta arriba con 18 mil espectadores subiendo la campeona del mundo en directo ante de 5 españa defendiendo a balón parado llegó el único gol en un córner vamos a ver esta jugada también a balón parado en la falta se colocan en la frontal del área va a ser río que tiene un golpeo también con la ciudad una rosca hacia adentro ahí está porque otra vez la segunda parte número 22 dio vemos a los centrales a incorporados ojo el balón lo saca de cabeza y llegó martínez intentó hacer una especie de chilena en vélez se cayó el central y la pelota se marcha por línea lateral sacará de banda españa para que le queda un cambio todavía ha hecho cinco del bosque podría hacer uno más se ofrece andrés iniesta está viniendo muy atrás el equipo de busquets para intentar iniciar la jugada sin coque y sin xavi alonso le toca ahora andrés iniesta galones de medio centro puro y de creador de juego ahí sin xavi hernández que no está en la convocatoria se le ha dado descanso al centrocampista del barça y sin coque ni xavi alonso es andrés iniesta que inicia ahora la jugada llorente ha tocado de nuevo tío no pues el último tocar fue llorente última oportunidad para mandar la palabra roja 23 224 le quedan 20 minutos al partido con un mensaje te vale si mandas más mensajes las oportunidades tienen regalamos hoy dos de las diez camisetas oficiales y de las diez cestas al final del partido daremos dos ganadores cada uno de ellos la nueva camiseta de españa y una de las cestas de la roja balón para guinea ecuatorial de nuevo ahí está intentando irse balbó a pisar balón se da la media vuelta pero tenía dos cerrando le dice el árbitro que falta no lo ha hecho genial y el cuerpo ha girado aguantado la pelota y con la hecho de categoría con protege ante barra luego llega busquets es barcel que le hace la falta que llega tarde pero no lo golpea y fuerza se iba bien para operacional hicieron falta ya está el balón en movimiento otra vez balboa ahora se encuentra con un muro que se llama sergio busquets mata de primera llorente le obliga a recular hay un poquito a pedro pero evita que salga el balón al lado donde está donigo y cochea mata mata levanta la cabeza quiere sacar el balón de ahí que hay mucha gente y lo hace aclarando el juego para iniesta iniesta que se frena volve a meter un balón en profundidad de 30 metros al pecho de juanfran juanfran dentro del área le salió un balón una cesión casi para danilo más que el centro sin problema para el portero por la banda derecha que lo tiene que hacer mucho son juanfran y casi siempre ha causado problemas no sólo el gol sino varias jugadas más y suponerla más con el segundo palo a bermúdez y compañía andoni escuchándole ahí la bronca diciendo vamos todo un poco más y hacia adelante con la gente de atrás bermúdez y compañía y en la anticipación de busquets de cabeza presión ahora españa la salida de balón pero la sacan bien 24 guineanos ha tocado busquets de nuevo desde el suelo falta está complicado complicando balboa sobre todo no tiene índigo ni barca un referente y un 9 él viene se descuelga le coge la espalda a busquets no viene ninguno de los centrales y le está creando algo de peligro sobre todo un desahogo para los compañeros a la hora de tener la pelota estaba advirtiendo el árbitro a busquets que es verdad que toca balón pero también pie del jugador y busquets recordaba seguramente algunas de las faltas anteriores pero la pintura del árbitro la de busquets balón de nuevo para guinea ecuatorial o en anticipación villa al espacio para llorente está corriendo ya a pedro le acompaña también el propio villa huy va 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 la entrada de vélez sobre fernando llorente que se queda en el suelo juanma y tarjeta amarilla amarilla y mandan salir a las asistencias para que atienden al jugador español vaya patadas más tontas que se han dado en este partido en un amistoso la verdad que no tiene mucho para mí es una roja como una catedral con las dos piernas abajo lo arrolla no tenía escapatoria pero para que salta un poquito yo no te mira la repetición esta repetición maldini que entrada pero la típica es la típica que puede ser agradecido a un jugador con las dos piernas cazándole abajo no te da tiempo saltar a fernando a uno de los tobillos al cogerle todo el peso a la velocidad que iba con la fuerza que se lo ha hecho en el aire pero le pillan los pies abajo yo puedo hacer más daño a fernando llorente que se recupera afortunadamente tratas bastante feas las que estamos viendo en el partido por parte de los jugadores de línea ecuatorial algunas días muy duras que afortunadamente está acabando la cosa bien sin lesiones importantes que se ha tenido que irse a ver con un golpe en la contusión en el tobillo ahí vamos a íñigo martínez y busquets esperando ese balón que vamos a ver quién golpeaba y tres jugadores de españa entre ellos llorente que está pidiendo el árbitro que se puede entrar en el campo ahora por fin se lo le da el permiso el colegiado así que ahí están y ni está y villa junto al balón tocan cortito el guaje para andrés iniesta la pone suave al segundo palo no llega a íñigo martínez saque de puerta la repetición está jugando a veces con el balón blanco y otra con el amarillo cuando se va al balón blanco fuera estaba calentando el amarillo estaba y está calentando sergio ramos y es un auténtico animal porque es que está haciendo un calentamiento intensísimo se ha puesto a hacer flexiones inclusivo incluso o sea es que de verdad que raro ver un jugador calentando en uno de los fondos y que se ponga a hacer flexiones sergio tengo la sensación por si no salgo voy a estar tomándome en serio lo que el calentamiento y hacer casi un entrenamiento en esta media hora que se te mandaba al entrador cuando jugabas de pequeño si hacía algo mal te decía 20 presiones si no no claro algún por la pérdida de algo camachín se lo hacía mucho al lavi donde decía oye lámico m las dos sombrillas y le decía no pues toma la vida última flexión que hizo pues no hay no es un abrazo fuerte que está viendo el partido con el míster con camachín a volver en el sorteo la última flexión que hizo el avión no hay documento de eso ni en el nodo para usted oiga españa en la recta final del partido quedan 15 para que se acabe y en ecuatorial 1 españa 2 para que está viniendo mucho mata y está muy cerquita de busquets y de eso están se alejan demasiado del área los tres entonces españa toca pero está tirando más arriba de nuevo la línea atrás y en ecuatorial está mandando hoy que se adelanten y se retrasan bastante los delanteros que la anterior estaba busquets y está prácticamente paralelo en la misma línea estaban y está ahí y mate entonces qué pasa todos muy lejos del área entonces al final pues es un toque estéril completamente muy lejos del aire no hay problema yo creo que no era llorente nunca está en línea fernando por delante o por detrás en la imagen que comentaba juanma sergio ramos le veíamos ahí en la banda pero no haciendo flexiones reina va a salir va a ser ramos se prepara sergio ramos va a ser papá y le felicitamos también vamos fuerte pero va habiendo futuro en la selección española la cantera viene se viene asegurando busquets salió bien de esa con pedro pedro por el centro ahí se adornó demasiado y la perdieron menos mal que estaba muy atento bar 3 está muy atento siempre al cruce va a intentar recuperar el propio bar está persiguiendo a dual a ojo del partido no está cerrado no se está el partido para muchos tacones pero ahí la pérdida de balón y el niño ni alberto y yo creo que es de la zona más seria si estamos viendo en el día de no se lo estáis tomando con con seguida pero sobre todo la concentración es muy importante para que no te compliquen más vamos en el 78 quedan 12 esa pérdida anterior del tacón azo de pedro pero afortunadamente acabó en nada y va a sacar de banda a capo alón para balboa balboa entre cuatro jugadores españoles estaba rodeado tenía que buscar atrás a juvenal puede abrir a la derecha para capo a capo juvenal otra vez juvenal que saca el centro por aquí aparece tío tío que va a encarar a juanfran dios se mete en el área la gente que se viene arriba tío con la derecha y se nota que no es la buena centro no muy bien y recuperé y está para españa busquets sale ahora rápido la roja llorente de cara ahora se frena mata ha visto tres cambios de juego bastante buenos de juvenal también en parte apareciendo algo más en la segunda parte pero vamos a ver aquí quita del bosque para que entramos que ya le veíamos a ir preparado fuera de juego pero estaba aquí rompiéndolo el lateral izquierdo tipo que ha quedado colgado el lateral izquierdo 5 está cumpliendo bastante bien también se apaginará que poquito pero yo he salvado la rapidez prácticamente desorganizado acabar una banda muy abierta y deja ese boquete ahí con un cambio forma si el cambio se retira y martínez el central de la real sociedad centra sergio ramos al terreno de juego tiene por delante 10 minutos de partido que ya estaba jugando prácticamente con una intensidad tremenda en el calentamiento y va a haber cambio también en guinea estaba teniendo un jugador ahora de guinea que estaba entendido en el terreno de juego va a entrar el dorsal número 5 de gordo ferreira ahora del bosque sigue siendo central ramos sí bueno es lógico no y yo no es posición de la derecha de medio centro defensivo pero vamos no precibe los planes del bosque no está previsto cambiar la pareja pique ramos es capaz de cumplir en un lado en otro pero donde más rinde con diferencia y está llamado a ser uno de los tres mejores centrales del mundo cuando están bien por ti sergio ramos de central aprovechan para beber agua últimos 10 minutos vamos allá duala se marcha con un problema muscular ahí echándose la mano trabajamos el tema de la llena de buena de los temas el tema es el físico y en el medio vengo gente físico también por otra parte tiene una paliza de maldini a la hora de cerrar e ir calculando tanto él como lluvial muy bien le dice la asistencia a Juanfra que no ponga balón en el juego porque se va a producir ese cambio ahí está ya se ha ido duala está contigo la ferreira lo único de cochea muy digno el día de hoy manteniendo un poco esa dignidad como decía Kiko de los partidos antirrivales me ha gustado bueno se ha parecido vamos a las próximas terminatorias para el mundial o para el equipo de un saltito más todavía con los miembros que tiene las posibilidades un técnico milagro a pesar de que españa juegue en tercera que en minuto 81 le hayas metido un gol le hayas podido marcar un par de ellos en alguna jugada y no te hayan creado tampoco muchísimas como yo creía que en el día de hoy españa iba a tener la posibilidad de golear a guinea no sé si 4 o 5 crearle muchas más ocasiones no ha dado tampoco tantas facilidades y en defensa bien los centrales en vele y bermúde que te corta también Manu cuando estás jugando y en plena temporada de algunas de las entradas que ha hecho ahí está en vele de nuevo cuidado la pelota en el área para Villa Villa quiere ir sin línea de fondo ha tocado a capo para mandar la córner rápido ahí sí 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 defensa interesante los dos laterales sí 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 a lo justo metido ahí a ver porque había un balón a dice la asistente que había salido ya por línea de fondo ahora con balón amarillo pues era córner si no ha dicho la asistente que fue el de la jugada de iniesta de la córner con un piano con un piano de grande lo que no se ha quitado mejor fuera de juego mira dónde pone el balón pone el balón ahí Danilo tardaron en pitarlo en cualquier caso lo que haya indicado que puede haber sido fuera de juego la pelota ya para Guinea Ecuatorial de nuevo en la recta final del partido casi las 12 ya de la noche 12 menos 10 empezó un poquito más tarde de la hora prevista y luego la primera parte se alargó también con el descuento otros dos minutos más así que va a acabar un poco más tarde de lo previsto este Guinea Ecuatorial España en el que de momento sigue ganando la roja con ese marcador se llegó al descanso no se ha movido en la segunda parte sube la pelota Busquets tocando para Mata agotado los cambios de Busquets Mata e Iniesta, los dos muy cerquita de Busquets ahí está Busquets de nuevo claro, tocan ahí bastante pero falta velocidad y llegar con más calidad con más claridad cerca del área Alberto Moreno para Mata vamos a ver esta en que acaba Villa 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 para Busquets Iniesta Iniesta bueno, el envío para Alberto Moreno Llorente que no ha llegado por un pelo pero si aparece Juanfran sigue el peligro vamos a ver la jugada de España a ver si llega el tercero el de la tranquilidad Juanfran el balón lo enganchaba Alberto Moreno según llegaba en carrera pide disculpas pero no era mala la intención Kiko no, sobre todo la intención de España viendo que entra Juanfran que remate a Alberto Moreno estamos hablando de los dos laterales del combinado quiere matar la pelota rematar abajo y le da casi con la espinilla en vez de darle con el golpeo con el interior o el espejo un engancho bien ahí Alberto Moreno pero era buena la intención de pegarle esa pelota según llegaba sin dejarla caer saca Danilo a ello lo hemos visto pocas veces en este segundo tiempo asumir los riesgos de la defensa veíamos anteriormente la jugada aquella con Fernando Llorente pero en el primer tiempo daba más facilidades y ahora nos han cortado a la hora de regular 15 metritos y dificulta a España si no le mete rapidez a su fútbol si juega así a ellos le facilita si, se ha metido más atrás ahora hace un ratito está casi todo el equipo defendiendo vamos a ver de nuevo le intenta España Iniesta que la escondía de nuevo ante la presencia ahí de Valeriano mata por el centro otra vez con Llorente mata y que llega Iniesta que bien la pica Andrés Iniesta tenía ahí estorbándole ahora en su E saque de puerta dice el suelo menos mal menos mal porque si pero fíjate donde estaba el otro acompañado vamos mira cinco minutos con 36 años trotamundos del fútbol tantos años en la liga española va a ser el fin de fiesta ¿no? y se acerca el suelo para darle el brazalete del capitán momento especial para este futbolista cuando llega ese momento en el que te vas a retirar y encima en tu país ante la selección española que apena en el mundo se va Balboa este que vemos ahí a la derecha que es el delegado se llama Pedro que es un personaje que lo he conocido bastante me río porque bueno anécdotas con él que no no se puede contar pero es que me he putado a acordar Pedro se llama ahí y hemos visto el detalle en el que suelo le ha puesto el brazalete de capitán a Bodipo para jugar nada los últimos cinco minutos que le quedan al partido si hubiera soñado algo Bodipo ¿no? era retirarse hoy claro exacto el mejor día con la selección española estaba diciendo y si ya metió el gol del empateado fíjate me sacan a hombre estoy seguro que no lo había soñado el tema de marcar un gol pero viéndolo así no pensaría que en el minuto 86 pues el partido como uno Mata Mata y a que larga la Buso podemos decir a los nombres de los ganadores que se han llevado las camisetas y las cestas después de enviar la palabra roja al 23 224 ahí está Ulises Cruz de Soria y Valerio Campero de Zaragoza enhorabuena nos quedan todavía ocho camisetas y ocho cestas de la roja así que atentos al próximo día en el partido contra Sudáfrica a las ocho de la tarde en cuatro luego volverá a la liga como siempre los lunes a las 10 y la Europa Liga el jueves a las 7 en el siguiente partido que damos en Sevilla la quinta jornada en el Pizjuán estaremos ahí está jugando Andrés Iniesta quedan tres minutos más lo que añade el árbitro Iniesta Adón para Bartra ha dejado Vicente Luz que complete los 90 minutos le tiró a Inigo Martínez para que entrara Ramos y ha dejado al jugador del Barça Mata le va a quedar todavía alguna España seguro Alberto Moreno se ofrece Villa que saltó porque miró por el retrovisor y venía el ave Malabo Madrid con velocidad a punta tiene la pelota ha habido alguna que otra jugada a mano que te hace pensar a la hora de meter el pie ahí va Iniesta Iniesta que mira a ver si por la izquierda aparece alguien Alberto Moreno y no porque vayan con la intención de lesionar mucho menos sino con la fuerza muy fuerte entonces estamos en noviembre partido en Guinea minuto se te vienen a la cabeza muchas cosas Busquets la pelota para Mata que le pide ahí a Bartra que se incorpore a la jugada también por la derecha y ahí está se mete en el área Bartra protege con el cuerpo va a intentar forzar el saque de nada se apoya un extremo aunque al final se confió y se la quitó Sipo pero lo hizo bien Bartra se permitió la licencia ahí de incorporarse al ataque Goico que sigue pidiendo a lo suyo porque sabe que esto todavía no está decidido ni cerrado cada vez que la toca Dio se vuelve loca la gente Dio a la bodipo primera que toca que se va al suelo por falta de falta de Ramos va a estar Belima el jugador del Castilla va de izquierda bastante hábil también me imagino que que jugará en esa posición que es la suya más habitual ahí está el cambio se va Juvenal sí se marcha Juvenal partidazo macho sí ahí a la chica callando es un buen jugador yo creo que es un futbolista que mereció en su día jugar en primera estaba en el Sabadell nunca llegó a jugar en primera pero creo tenía nivel no digo en un grande pero sí y en la selección lo demuestra siempre que juega ahí está cuidado en sube que pelea ese balón llegaba Reina por si acaso saque de puerta estamos en el 89 no hemos visto a Igor Engonga que por cierto era la primera vez que iba a la ecuatoria con 18 años no había ido nunca se enteró de que había convocado Antonio Icochea ya sabéis que es el hijo de Óscar Engonga que jugó el saltante en el racín y sobrino de Vicente Engonga el jugador de Mallorca del Valencia del Celta 14 veces internacional chaval está jugando sí coincidí con Vicente en la selección y el chaval está jugando en la gimnástica de Torre la Vega en la secundaria 18 añitos para medio centro y con el hecho de muy buen manejo de balón y juega muy bien al fútbol tiempo tendremos de Everlet sí ahora lo cuento ojalá ha llegado ahora Valeriano conduciendo el balón le tira el túnel a Busquets Dio Dio me va a pegar fuera Saldini Dio se va a su posición natural que es cerca de la media punta o sea no justo desde donde ha disparado él más o menos está un poco más lógico como están colocados los jugadores pero claro falta un minuto Alón para España entramos en el tiempo añadido vamos a tener que despedir en cuanto pite el árbitro tres minutos no sé si te va a dar tiempo Juanma si tienes por ahí alguien muy muy cerca del micrófono alámbrico para 30 segundos porque nos vamos a tener que marchar en cuanto pite el árbitro Iniesta para Villa Villa con Llorente la pone para el guaje que no llega el inlargo si lo dices antes no pone ni los tres minutos tenemos que ir tan rápido que no vemos ni el gol de Villa no vemos el vador ahí está la pelota para Guinea Ecuatorial cuidado que no ha terminado andando España 1-2 Dio y alguna le va a quedar a España y puede que alguna le quede a ellos también mira del bosque sale del banquillo del bosque pidiendo un último esfuerzo de concentración y físico para no acabar manchando el el resultado decía Pedro que viniese a tapar que bajase que había entrado fresco y era Busquete el que tenía que venir aquí a banda derecha a cerrar y echar una mano a Juanfra una entrada de Busquete dura también sí la entrada fea de Busquete al balón pero antes la pierna de Dio cuidado la falta quedan dos minutos cuidado la falta que va a votar Dio pierna izquierda ese balón dentro del área salta Ramos poderoso de cabeza el balón que sale de nuevo lo recuperan los africanos ojo al centro no va a llegar nadie se pierde directamente por línea de fondo melodeando con el disparo anterior el Dio con la zurda ahora este centro mira no como ocasiones claras pero sí llegando para ese 2-2 prácticamente un milagro un equipo como este sí bueno empata España y mata no está tan lejos 1-2 en el 92 casi que bueno el control de Pedro como se lleva ese balón porque tenía pegamento con la izquierda en la bota mantiene el balón Pedro ya buscando el final del partido se le va a dar el balón pero le han hecho falta último minuto nos vemos el martes en el Soccer City con ganas de ir a ese escenario también y contra un rival superior a la línea ecuatorial aunque estamos en un momento muy difícil también Sudáfrica en superior pero tampoco te creas que que es muy superior esta selección Sudáfricana actual supongo que va a meter a muchos de los Orlando Piratas que es ya jugó a la final de la Champions League si están yendo bastante la selección pero ya hablaremos el martes vamos en 4 en 4 de la tarde muy bien a las 8 será la próxima ciudad con la roja momento muy muy difícil en la selección Sudáfricana ahora pues mal últimos 30 segundos a ver que va a ser la última del partido pues que se echa al suelo peleándolas todas ahí le cae a Dío que tiene metros por delante no le sale nadie conduce Dío pierna izquierda porque puede ser la última hay que estar ese balón ha tocado con la punta de la bota Alberto Moreno Emilio Enzue Enzue le saca fuera Ramos Dío de nuevo que vuelve a colgar esa pelota va a ser la última el remate con la chepa con la espalda le pegó al jugador al final acabó en la mano de Reina disparando ello para acabar el partido llegando a puesta y ahí se acaba final del partido Guineo también se han inhibido un poco en algunas ocasiones pero mal que no ha sido nada lo de Xavi Alonso porque era lo que le faltaba al encuentro no, no, yo creo que no pasa nada es un golpe simplemente muy bien, gracias el entrenador de la selección española Vicente del Bosque que se retira satisfecho con la victoria de España un abrazo Juanma buen viaje esta misma noche vuela la selección española y a Johannesburgo el próximo martes nos vemos chao Kiko chao Maldini chao Maldini victoria de España desde Malabo saludos adiós hasta luego vuelvo